Pues así, así continuamos en esta linda familia, pues aquí continuamos una vez más con un nuevo video, pues haciéndolos presentes, apoyándolos emocionalmente, diciéndoles que primeramente Dios, todo va a estar bien, y pues ya casi se viene la hora en que el amigo del transporte lo vine a traer para ir a la curación, pues esperamos que todo salga bien, porque dice que es bastante doloroso las curaciones, pero por eso lo habíamos como ya casi alistando, pues en este caso, primeramente Dios, verdad, que esas curaciones le caigan bien, porque... Que le sane rápido la herida, porque según tengo entendido, pues para sanarse las heridas cuesta bastante, porque no sanan solo por fuera, porque tienen que sanar por dentro. Sí, exactamente. Y no tiene que hacer malos movimientos o fuerzas, esforzarse demasiado, porque la misma de esforzarse, pues le causa problemas en las heridas. Y corre riesgo de una infección, y eso es muy peligroso. También tener cuidado con las comidas, no comer comidas que puedan causar infección. Desde que allí José, ayudémosle allí, va a salir un momento ya pues ya para, con cuidado allí, creo que ya vino el transporte, ya dentro de un par de minutos pues ya. Si te saca el pantalón mejor. Si allí tener cuidado con el pantalón, te lo hubieras desabrochado para llevarlo un poco... Este mejor como el chorado, mira. Es que el con que tengo, no, 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 no. O sea, como les decía, que esto es algo real, no es ninguna show, no es nada de eso. Por alguna presencia que puede decir, quizás no es cierto, esto es cierto, pues ya pues me vino el amigo que le transporte, ya va a curación. Ajá, ya vino el del transporte, el que lo va a llevar al lugar donde lo van a curar y al igual también, verdad, aquí que pues el del transporte pues anda, anda pues bajo un sueldo, bajo un pago, pues lo cual también va a ver que hay que pagar y que seguir aumentando un poquito las aranas durante el transcurso de estos días. Porque hay necesidad aún de que él esté yendo a curaciones para que todo marche pues allí, la curación pues siga allí en el control que debe de tener. Y también vamos a preguntarle aquí a la esposa de Enrique, lo que es mi hermana, la que tomó la iniciativa ahí de prestar para sacar a Enrique lo más pronto posible a atención médica. Y vamos a escuchar unas palabras de ella y a continuación con ustedes pues acá mi hermana Roxana. Pues tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas ustedes pues pueden estar viendo estos videos. Pues sí, yo quiero contarles un poco de esta tragedia que nos pasó pues yo en la mañana pues yo no hallaba qué hacer porque claramente uno sin dinero pues no puede hacer nada. Pues este, pues este, él me dijo que se sentía muy mal y que ya no aguantaba más. Yo no hallaba qué hacer, yo caminaba para un lado, caminaba para otro y pensando, le dije yo, ¿qué hago? Bueno, pues fui donde un amigo por ahí, le dije yo que necesitaba que me hiciera el favor de prestarme para sacarlo. Porque gracias a Dios, él temía y no me negó, pues lo sacamos. Mi hermano, él me consiguió el señor que me lo iba a llevar y también él mismo me lo llevó hasta el hospital. Y el señor, pues también él, el señor del carro, Dios lo puso en nuestro camino porque, porque él nos ha hecho esperita también, porque no le hemos pagado. Entonces él nos ha hecho esperita también. Y yo le doy gracias a Dios pues porque siempre pone esas buenas personas en nuestro camino. Aún no, no, no le han pagado a él lo que es este, los viajes. Y aún él sigue este, con ustedes haciéndoles el favor ahí pues de, de, de llevar a Enrique al, 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 al doctor. Y eso pues, como dice acá mi hermana, es muy importante y es una muy buena persona el, el del viajero ahí. Así es de que en esta ocasión no lo vas a acompañar a él, al doctor. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir con él? Sí. Ah, pues. No puede ir con él. No puede ir solo. No puede, sí, porque él igual, este, necesita de, de, de irse bordoneando ahí un poco, ¿verdad, Kike? Sí, este, en realidad hay momentos de que uno necesita de, 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 de que alguien le ayude allí por lo menos a, a uno a, 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 pues allá donde apoyarse uno para, para, para que el, el movimiento del cuerpo no lo haga así muy fuerte. Hay, hay como graditas a veces. Ajá. Y allí es que. No, y este es un área bastante delicada del estómago porque si te agachas, ajá, si te agachas y levantas algo, si, si te reís, si te reís, incluso si te reís, el estómago se tensa un poquito, o si toses, Dios guarda, eso. Si él está algo mal de la tos, incluso allá antes de, de prepararlo para la operación, le pusieron terapias porque él estaba mal de la tos. Para controlarle lo de la tos. Para controlarle bastante, ¿no? Ajá. Bueno, pues este, yo creo que no hay que entretener más a, a Enrique allí y él llevarlo lo más pronto pues posible a, a curación. Yo creo que José vamos ahí a, a proseguir a, lo vamos a llevar al carro. La última pregunta. Y Diana tiene otra pregunta y vamos a escuchar por ahí a Rioncito también. Dijeron también, como han prestado, ¿verdad? La pregunta mía es que cuánto es lo que deben por el momento. Ajá, sí. Y lo que, y lo que le prestó ahí al, al, al amigo ahí. Bueno, por el momento ahorita, por ahorita. Sí, por ahorita porque. Solo por, con lo, con lo de los, los viajes, pues se me hicieron 120 dólares por ahorita porque todavía falta que estarlo llevando diariamente. Y hay que ir otra vez al hospital. Y tiene cita también. Ah, y hay que ir de nuevo a otro viaje largo también. Tiene cita para los hospitales. ¿No puede ir en el bus? No. Para ir en el bus. Dijeron que por ahorita solo eso, ¿eh? Pero hay muchos más. Muchos más viajes. Y no va incluido el viaje de ahorita. No, el de ahorita no. Ajá, ya es otro, otro deuda. Ustedes que lo están viendo a través de su pantalla, pues decirles que si Dios toca su corazón y quieren apoyar a esta familia, que es familia de René, el camarógrafo por el momento, de Rosito, Mía y de Diana, pues entonces lo pueden hacer. Lo pueden hacer con, con los otros. Ajá, pues hay personas que lo hacen, o hay otras personas que sirven de medio, sirven de medio, porque fíjate que yo tengo un amigo que me dice, fíjate que yo no soy muy bueno para colaborar, pero le he conseguido a alguien que va a colaborar, y el tiene un don muy especial también. Ajá, entonces, y eso pues también es bueno. Ajá. Pues aquí, en este caso, aquí estamos siempre como es con Enrique que está pasando en este momento. Y si usted, pues no sé qué va a quedar aquí. Así es, sí, vamos a escuchar qué dice la ardilla ahí, pues ante lo que, ante lo que está aconteciendo ahí, el Papa Quique, pues por él desde pequeñito se acostumbra a decirle, es mi Papa Quique, porque se, se crió junto a los sobrinitos ahí, todos jugando y todos ahí. Sí, y ellos le decían papá y él también se acostumbra a decirle, Papá Quique. Yo tenía una pregunta para mi Papa Quique, ¿cuánto va a ser de milpa? Ah, pues yo ahí en mis planes tenía, pues la fe de que iba a ser una manzana de milpa. ¿Una manzana? Sí, una manzana. Sí, una manzana. Dieciséis tareas. Dieciséis tareas. Ajá. Ahí, dieciséis tareas, pero, ya lo vamos a ver con la ayuda de Dios cómo hacemos allí para... Ajá. Así es, ¿qué puede decir este, allí a los amigos suscriptores, allí la ardilla? Bueno, puedes decirle que, que oren mucho por mi Papa Quique, que el primero Dios ya va a estar bien. Claro que sí, David, es la fe que todos tenemos, es la fe que todos tenemos y primero Dios, este, Él, pues, se va a recuperar pronto y va a estar de nuevo ahí, pues, al pie de su familia y al pie de sus niños allí que, que, pues, Él es el que lleva el sustento allí a la familia. Este, cuando, ahorita, pues, no, por el acaso, va, no puede, pero antes, los días atrás, él es bien fregón. Pero fregón en el sentido que ahí va a andar haciendo reír, aún no que cualquier cosita. Ha sido siempre de un... Por eso es que la ardilla, este, él, este, le tiene un gran aprecio y, pues, y ese es el motivo de, de las lágrimas allí de la ardilla, pues, él, este, Como así lo dice David, es el Papa Quique y a la cual le toma mucho aprecio, por como dice José, siempre anda jugando con ellos, haciéndole bromas y... Este, fíjate que no cualquier papá lo hace, pero a veces yo vengo y lo hago jugando carritos con los niños. Y no cualquier papá lo hace. Sí, así es. La gata de barquito juega en el río cuando lo llevan yo. Y así, no, no, no cualquier papá. No, así es. Él chiné al otro, y hay veces que este le dice, papi, le dice, ¿por qué no me chiné a mí? Usted está muy grande, le dice, porque hay veces que viene con este chiquito chimiá. Con el chiquitito. Y con el otro, así en el lomo. Está desesperado. Es que el calor. Así de que, pues, vamos a, quizás a... Sí, quizás vamos. A llevarlo ya para el carro, porque ya vino, y pues, como decimos, él se llama Juan, el señor del carro, pues, también haciendo trabajo. Entonces, vengase. Para que lleguemos a su coche y yo, nos vamos a, a llevar al carro, pues, para, como decía, vaya abajo en la... Esta otra curación, pues, yo pienso que las curaciones son bastante dolorosas, pues, Pienso yo que le lastiman las heridas que ya tiene. Sí, así es. Sí, así es. Sí, como por lo pueden verba, no puede caminar. Muy bien, pues, normalmente está operado, y ya no se pasa, más que esta calle toda pedregosa. Así es. Pues, bota. ¡Buen días! ¡Buen días! ¡Buen días! Ya listo para el viaje, ya. Ya estamos listos ya. Sí, pues, ahí tenemos al amigo, con Juan, pues, que... No sé si, si puede salir, ahí es, sedición suya. Eh... Va a estar bien, pero le agradecemos mucho, porque él es una persona que... Sí, le ha apoyado bastante. Y lo espera, y lo espera a ellos hasta que salgan él. Y yo les digo, a veces, porque platicamos. De hecho, cuando... Ustedes se fijan, cuando a veces grabamos y hacemos comida, se fijan que a veces, Diana y yo no estamos presentes. Porque... Casi la mayoría de... De veces. Los... 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 Tenemos pasteles, trae relaymos lo que es pollo, las cosas que compramos a veces no... No... No. No caben en las mochilas. No podemos venirlos en la moto, entonces... Él los hace los viajes. Pero... y como él es, Dios lo bendice mucho porque yo siempre que voy le llamo cuando él no puede me toca que decirle a otro pero no es lo mismo no tiene el mismo carisma de esperar de ser paciente ahí y lo va a dejar hasta la puerta de la casa uno así que yo le digo por eso Dios lo bendice a usted y en este caso también está apoyando allí a Kike y a Roxana y haciéndoles esperitas mientras mientras también reúnen el dinero para pagarles lo del transporte y pues están preocupados porque están pensando también ya que tienen que ir otra vuelta al hospital otra cosa también que se llama el chofer se llama Don Juan pues Don Juan es una persona consciente porque hay personas que son de aquí que tienen carros para llevarlo al hospital ganan 50 dólares y él gana bastante menos menos que eso entonces yo le digo porque tiene el corazón es una persona que se pone también en el lugar de Kike y dice la situación está difícil pues por eso también se le agradece mucho y por eso les espera porque sí sí así es pues bueno ya no le hacemos esperar más pero como decimos va a él siempre se ha dado al par de un trabajo así es pues cierren allí así es de que pues ya ya se va a él va pues Enrique entonces ahí deseamos ahí suerte oíste y ajá primero Dios ya vas a seguir mejor así es bueno pues Roxana bueno pues entonces pues yo les doy gracias a a mis hermanos a mis amigos que me han apoyado pues en venir a visitarnos a ver a mi esposo pues yo les doy gracias y espero pues que Dios toque los corazones de esos amigos que nos están viendo apoyar yo un poquito de lo que Dios nos regala a nosotros le voy a apoyar yo con 10 dólares para que le sirva para el transporte de ahora pues primeramente Dios que todo salga bien así es como te digo imagínate si fueras moto no si igual y es más peligroso más peligroso así es ojalá que todo salga bien bueno entonces ahí despide ahí de su papa hijo que ya ya se va bueno pues que le vaya muy bien así es así es de que se fue pues nuestro amigo Enrique y ya se quedaron los niños pues acá en espera mientras él vuelve pero pues para mientras aquí va a tener la compañía de José y Diana y la ardilla así es de que como dijo David pues no solo con dinero se puede apoyar a las familias también con oraciones es muy necesario y se les agradecería también por las oraciones para que ellos salgan adelante así es porque no solo con dinero se puede ayudar tal vez uno puede decir pues yo no ayudo con dinero pero sí con oraciones y se les va a agradecer así es y es muy importante las oraciones que hagan por la familia de él así es pues bueno amigos esperamos que en Dios que siempre sigan bendecidos llenos de alegría y pues si ustedes también están en una situación como esta nunca perder la fe y nunca olvidar lo que ante todo y todos los problemas primeramente Dios está con nosotros así de que bendiciones y nos miramos hasta un nuevo video próximo chau